El Museo de Larreta se inaugura en 1962, luego de la muerte de Enrique Larreta. La casa entra a formar parte del patrimonio de la Municipalidad, lo que era en ese entonces la Municipalidad de Buenos Aires, hoy en día el gobierno de la ciudad. Y como su colección albergaba en su mayoría obras de origen español, se denominó Museo de Arte Español Enrique Larreta. En el Museo Larreta lo que se hizo fue trabajar conjuntamente con el área de investigación y de diseño y montaje de Larreta en forma totalmente interdisciplinaria, con muchísimo debate para pensar de qué manera nos podemos acercar a las nuevas generaciones que tienen una manera de ver e interpretar los museos muy distinta a lo que tal vez hace 60 años atrás se hacía. Por eso en parte en las salas lo que ustedes van a poder ver es una interacción o un contrapunto en lo que es la obra per se clásica, desde un tiépolo, un lagos, un zuloaga o un retablo del siglo XVII, con tecnología que se incorpora como una llave más que da información acerca de la obra y que por otro lado permite a la gente más joven tener algún tipo de curiosidad, tal vez que tal vez desde la obra misma no la tenga. Hay un acento en el tema de que es una casa-museo y que en esta casa fue la casa de Enrique Larreta, entonces se va a ver en el nuevo guión museológico acompañado por una nueva museografía se va a ver esa presencia de Larreta que quizás antes se daba por sobreentendido. Lo que hay que destacar es la arquitectura de la casa junto a las reformas que le otorgó Larreta con una fachada neocolonial que tuvo que ver con las ideas de aquel momento, el nacionalismo cultural del centenario y este interior que recrea este palacio del Renacimiento español y su magnífico jardín andaluz de más de media hectárea con las fuentes que están totalmente renovadas y que realmente es un placer para todos los sentidos. Lo que más nos importa es volver a mostrar las colecciones desde un lugar crítico, científicamente hablando. El patrimonio de los museos es muy variado y tenemos un fuerte interés en volver a generar debates y reflexiones acerca de ellos. Pero para eso tenemos que volver a hablar de ellos y demostrarlos, exhibirlos como se merecen. El patrimonio de los museos